También la oficina de los abogados de Castro Verde, tenemos a Telemundo, La Buena Radio, Chispa. Tenemos algunos de los puestos que están ofreciendo artículos típicos de México. Los invitamos también a que pasen a visitarlos. Tenemos a El Taco, El Taco Riendo, frutas y jugos naturales. Joey Gilbert, candidato a gobernador. Liliana Sherman, con productos de Mary Kay. ¿Dónde está por allá Liliana? Liliana Sherman, allá nos está haciendo señales de que está por allá. Tenemos Catrinas, joyería artesanal, accesorios personales. Mi familia vota, brinda información para los que quieren hacerse ciudadanos. De hecho, ellos están ofreciendo servicios completamente gratis para ayudarles a llenar el formulario N-400, sin costo alguno, para estas personas que están haciendo desidia, porque de repente le cobran a uno un montón, por llenar ese formulario, para que ustedes vayan. También tenemos a la hormiguita dulcería, con todo para sus fiestas. Tienen piñatas, dulces, botanas, contenedores desechables. Está también Max Jumpers, Party for All, que tiene todo para sus fiestas, desde los brincolines, hasta todo lo que ustedes puedan necesitar para que su fiesta sea todo un éxito. ¿Cómo se les está pasando? ¿Quién ya fue a comer? ¿Qué tal está la comida? Deliciosa, ajá. ¿Los invito a que pasen por allá? No hay razón para sufrir, hay que hay suficiente comida, sí, claro. Estamos invitando a todas las madrecitas a que pasen por allá a una de las mesas, que está... A un lado de la ventanilla, ahí detrás de donde se ven esas muñequitas y esos vestidos típicos de México, ahí está una mesa para que todas las madrecitas pasen a recoger un boleto, porque vamos a estar llevando a cabo rifas a través del programa. No se quede usted sin participar solamente porque no fue por su boletito. Ah, ahí está, nos muestran el boletito.